Va a ser una red de fibra óptica en casi toda la ciudad, entonces tenemos esa red de fibra óptica para la gestión de estos volardos. Es un plan de futuro. La estructura de las calles de Ferrol, popularmente conocida como la tableta de chocolate, provoca que haya que instalar muchos volardos para impedir el acceso de los coches. Pero su precio es muy elevado, por lo que las actuaciones se realizarán poco a poco. Al finalizar las obras, solo los grupos sanitarios y de urgencias tendrán acceso a la circulación por estas calles. Y cada día se necesitan un montón de litros de sangre por culpa de accidentes, de operaciones, de transfusiones. Los ferranos parecen ser conscientes de ello y por eso se animan a donar sangre. Este fin de semana la unidad móvil de donación de sangre se desplazó hasta la plaza del himno gallego en Ferrol. Allí multitud de vecinos se acercaron para donar sangre y regalar así uno de los bienes más preciados. A pesar de que al día se necesitan miles de extracciones sanguíneas, solo el 5% de las personas potencialmente donantes lo hacen. Aún así, existe gente solidaria que acude a unidades móviles como esta para dar un poco de vida a los que más lo necesitan. No, ya he donado desde chico, no sé cuántas veces, pues vengo por un motivo de solidaridad con la gente, que hay que ayudar. La sangre no se puede fabricar y si no la donamos, pues no existe. Aquellas personas que quieran donar deben acudir a un centro hospitalario o unidad móvil, donde les mirarán la tensión y moglovina para saber si están preparados para la extracción. Además, también deberán realizar un buen desayuno y pasar un control de preguntas para conocer otros aspectos importantes antes de donar. Yahogas de Galicia ha interpuesto una multa de 6.000 euros al Consello de Neda por la localización de 10 vertidos a la ría de Ferrol. Desde el Consello se quejan de la severidad del organismo de la entidad, ya que aseguran que Neda depura el 90% de sus residuos. El Consello de Neda es el único municipio de la ría de Ferrol que ha quedado al margen de los planes de la Junta en materia de saneamiento de la ría ferrolana. El municipio cuenta con una pequeña edad que depura el 90% de los residuos que genera el Consello, pero el 10% restante se concentra en 10 puntos de vertidos a la ría que han provocado que la administración local le caiga una multa de 6.000 euros por parte de Ahogas de Galicia. Desde el Consello se preguntan si el resto de municipios de la comarca, que aún no cuentan con ningún tipo de saneamiento ni depuradora, también tienen que hacer frente a este tipo de sanciones. A nosotros ahora nos viene este tema que también nos da mucha rabia, porque estamos aquí, somos los políticos locales, los más cerca estamos de las cosas pequeñas, del pueblo y entonces nos choca un poco que las administraciones nos pongan un poco de acuerdo y que nos digan que vertemos a la ría. Pero claro que sí, hace muchos años ya, es que Narón lleva toda la vida también vertiendo a la ría. Y si aún hicimos ustedes, iban a hacer ustedes ahora mismo un colector y no entraba a Neda. Si hemos sido los políticos de Neda los que hemos intentado hacerles ver a todo el mundo que nosotros tenemos una edad pequeña, que el 90% podemos estar recogiendo, pero el 90%, pero no el 100%. El Consello presentará en próximas fechas un proyecto a la Junta para adherirse a uno de los colectores de la edad de la zona norte. Apuntan que de esos divertidos, cinco se podrían canalizar al colector de Narón, del puente de Chubia, y los otros cinco restantes se podrían canalizar a la propia depuradora del municipio. Y el Consello de Fene ya ha comenzado las obras de sustitución del alumbrado público en la avenida Naturais y también en la de Aspías. El Ayuntamiento de Fene va a comenzar a sustituir todo el alumbrado que recorre la avenida de Naturales y las Pías. La N651 a su paso por el municipio. Esta obra, valorada en algo más de 260.000 euros, es una de las 14 actuaciones que el Ayuntamiento está realizando con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Este cambio de alumbrado en las principales avenidas de Fene supondrá, además, un importante cambio visual que hará más atractivo el paso, pero también una modernización estética y medioambiental. Las nuevas luminarias disminuirán la contaminación lumínica y bajarán el consumo eléctrico, por lo que supondrán un importante ahorro. La empresa adjudicataria se encuentra ahora a la espera de que Fomento notifique la solicitud que le realizaron para poder efectuar la sustitución en horario nocturno. El Ayuntamiento será a cargo de difundir los horarios y el margen en el que se va a trabajar para evitar al máximo las molestias a vecinos y vecinas, así como a los trabajadores. Y esta mañana se ha presentado en el Concello de Narón un libro sobre el maltrato que sufren las personas discapacitadas. Maltrato a personas con diversidad funcional, la otra cara de la crisis. Es el título del libro presentado esta mañana en el Concello de Narón y que cuenta con el respaldo de la Asociación Sociocultural de Minus Válidos. Un libro con el que se quiere poner de manifiesto la difícil situación por la que atraviesan personas con problemas de movilidad. Una llamada de atención para concienciarnos de que además de la violencia de género también existen otros tipos de malos tratos. Un poco con el asesoramiento y el trabajo de Beatriz hemos sacado a la luz esta recopilación que esperemos que ayude a luchar contra esta lacra de la sociedad que es el maltrato, no solamente como decía ella, de las mujeres, sino de personas que tienen dependencia, que ya es bastante complicado ser dependiente hoy en día como para que la gente que te rodea no comprenda tus dificultades y no sepa apoyarte. Para ellos han recogido las vivencias de cerca de 180 personas que han contado sus historias, duras y complicadas, pero que servirán a muchos, a unos para verse reflejados y poder superar sus problemas, y a otros para concienciarse de la difícil situación que atraviesan algunas personas. El libro se pondrá a la venta a un precio de 5 euros y se han editado 500 ejemplares. Y más de 15.000 personas se lo pasaron a lo grande el pasado fin de semana en Cedeira con la fiesta del Percebe. Este fin de semana se celebró la decimocuarta edición de la fiesta del Percebe de Cedeira, donde se rindió homenaje a su producto estrella. Una carpa en el puerto de la localidad despachó durante el sábado y el domingo unas 5.000 raciones de Percebe a 14 euros, las de pulpo a 12 y empanada a 6. Fueron un total de 15.000 personas, según estimaciones de la cofradía de pescadores de Cedeira, los que se acercaron con la intención de probar este preciado marisco, acompañado de la música popular y animación callejera. Los que tuvieron la suerte de probarlo este año destacaron la gran calidad del producto, tanto en el tamaño como en su sabor, dos aspectos imprescindibles a la hora de valorarlo. Este año, además, la cita coincidió con la fiesta de Santa Ana y con la festividad de Santiago Apóstol, por lo que el número de visitantes fue algo mayor años anteriores. Y este fin de semana se inauguró en Esmelle, un nuevo centro, un centro, por cierto, pionero en la comarca, de alquiler de bicicletas de montaña, así como también de bastones para poder realizar senderismo. En ese centro también se podrán informar para realizar rutas a caballo y también, por supuesto, rutas de senderismo a pie. En la mañana de ayer se inauguraba el primer centro de la comarca dedicado a la práctica de ciclismo de montaña, el BTT Valle de Esmelle. El centro, ubicado en el local social de la Asociación de Vecinos, cuenta con instalaciones especializadas para la práctica de este deporte. Así, además de zona de aparcamiento exclusivo, cuenta con puntos de lavado de bicis, duchas, servicios y alquiler de bicicletas. Además, el centro funcionará como oficina de información turística, en el que se facilitará al visitante todo tipo de información, algo que animará a muchos a iniciarse en este deporte. Quien quiere darse una vuelta en bici, si tiene un vestuario donde cambiarse, si tiene un mecánico que le pueda arreglar los frenos, si tiene alguien que le indica la ruta más adecuada y más bella que puede hacer esta el fin de semana, otra distinta el fin de semana que viene, etc., pues no cabe duda que eso es un proyecto que tiene viabilidad, que tiene futuro. La gestión del centro BTT corre a cargo del Club Deportivo de Esmelle, que se ha encargado de diseñar también las cuatro rutas ciclistas que partirán del centro. Por el momento, solo está señalizada una, la conocida como Ruta del Agua, pero en las próximas semanas se señalizarán las otras tres, la de Monteventoso, Chamorro y la de Cabo Prior.